Hernando de Soto está muy mal, alguien tiene que hablar con él, yo lo quiero mucho a Hernando, lo aprecio, he trabajado con él ayer hizo un ridículo, y como decía Perón, se puede rezar a cualquier sitio menos del ridículo o sea, alguien tiene que hablar realmente con Hernando de Soto porque no puede ser al final terminó siendo totalmente nefasto, incluso le restó pues, votos a López Alea a López Alea hubiera pasado la segunda vuelta, la cosa estaría un poco mejor, ¿no? pero increíble, o sea, lo único que se dio fue para dividir una campaña horrorosa, pésima y lo de ayer, lo de ayer es incalificable la entrevista en Canal N A ver, sigue con la estupidez de Hernando de Soto ¿Ya? Que sí, que yo le voy a decir a Keiko que haga tal cosa, que yo le voy a decir a Castillo que haga tal cosa porque los líderes latinoamericanos, Hernando de Soto está obrando de manera estúpida tal cual, me encantaría que venga acá entonces yo le diría, este, Hernando ¿te acuerdas cuando tú calificaste a tu primo Mario Vargas Llosa o no? así te estás portando tú con el Perú por tu ego porque quiere figurar porque quieren que te diga que eres capo, que eres inteligente sí, sí eres inteligente, sí, claro que eres inteligente y si has leído un montón pero la inteligencia y la erudición pueden ser una máscara y Hernando de Soto sabe de dónde sale la palabra personare la personalidad implica que en el teatro griego los actores se ponían una máscara y cuando hablaban en el eco del ágora resonaba personare personalidad el problema que tiene Hernando hoy es un tema de personalidad no está senil hay gente que dice que está chocho que está no está mal asesorado su ego le impide aceptar que ha cometido una estupidez y se regodea la estupidez ¿entiende? entonces otra vez dice no, es que yo lo que quiero es o sea, yo yo el ego lo domina y si yo voy a hacer que Castillo del comunismo del maoísmo ¿no es cierto? del estalinismo pase a una posición moderada y le voy a decir a que no es tu función encontrar la cuadratura del círculo Hernando si eres un tipo inteligente eres culto, fino, sensible y bueno has aprovechado la educación fabulosa que tuvieron tus padres en buena hora plata ya tienes no te mueve el dinero fama ya tienes pero quieres más quieres estar en el centro de la batalla quieres la foto ¿no es cierto? de que tú eres el hombre el Perú no está para fotos Hernando lo más probable es que tú te mueras en los próximos cinco años y el recuerdo que va a tener el Perú de ti no es el otro sendero no es el misterio del capital es de un tipo egoísta que se mira al espejo y ve una imagen fabulosa ese es el problema Hernando de Sotoy el comunicado es la redondez de la estupidez y seguramente hay gente que le dice no, fíjate que va a tercital la inteligencia y el IQ no sirven de nada cuando te nubla el ego el tener ojos bellísimos azules verdes violetas pardos tener una gran mirada no sirve de nada si eres miope inclusive puede haber un ciego que tiene los ojos blancos y ve Hernando mejor que tú tu comunicado no vale la pena ni criticarlo ni leerlo está sobrando Hernando de manera estúpida y te invito a mi programa vente una hora acá o media hora y te voy a decir todo lo estúpido que te estás portando ¿me entiendes? yo también he leído el libro rojo a Lenin a Marx a Kant a Hegel podríamos hablar hora y media y aburrir a la teleaudiencia de filosofía ¿no es cierto? de la calle del muro Berlín del nuevo el nuevo capitalismo socialismo chino no estamos para cojudeces estás sobrando de una manera estúpida punto no hay más no hay más y quien leía lo contrario requerirá de ti porque recordarás que también hay un montón de gente imbécil en el Perú que no ha leído ni dos obras de tu tío Mario o de tu primo y se tomaba foto para parecer inteligente porque si te pones al costado de Mario eres inteligente fino oculto sensible defiendes los derechos humanos ¿no es cierto? estás a favor del aborto pero he hecho los derechos humanos hasta Vargas Llosa que le ha hecho tanto daño al Perú con sus odios se da cuenta de lo que pasa y ese sí de repente puede estar senila y yo creo que Vargas Llosa es un mal tipo es un mal bicho pero siendo todo lo malo que es y todo lo repleto de odio que es hasta el hijo que es un pelotudo esférico por donde lo veas es un pelotudo Alvarito esos se dan cuenta de lo que pasa y no es un tema de IQ porque yo no creo que el IQ de Vargas Llosa sea gran cosa ni el hijito menos ¿me entiendes? el tener un gran talento para algo para esculpir para pintar no quiere decir que seas un capo eres un capo en eso nomás y tampoco vale ser un capo en todo puede ser Leonardo que no lo eres puede ser Miguel Ángel que no lo eres puede ser Dalí que no lo eres puede ser Estendal puede ser Flaubert puede ser Camilo José Cela o Gabriel García Márquez el ser humano que mejor escrito en todas las en todas las hablas y las lenguas y era un tipo errado que creía en el comunismo y estoy hablando de Gabriel García Márquez ningún ser humano en la historia y la humanidad de las letras de todos los idiomas escribió como él y era un tipo errado entonces cuando quieras mi querido Hernando y no voy a cambiar mi discurso no lo voy a endulcorar te voy a decir estúpido en tu cara lentito para que lo entiendas y tú podrás florearme a mí y hablarme de de cierto de las nuevas teorías eso no se le hace pero eso es ser de un mal dicho el querer que el Perú se destroce el querer el comunismo y el estalinismo en el Perú cosa que la gente ni entiende ni en San Isidro entiende lo que es estalinismo y van a entender a las alturas el Perú no se le hace el Perú